... Así se vivió la tradicional quema de Judas en el barrio del artista, una tradición que lleva más de 50 años y que divierte a chicos y grandes. Reiniciamos con esta bellísima tradición mexicana, que es la representación de la cuestión evangelista, de la evangelización del mexicano, de la gran tradición de Judas Iscariote. El mexicano, tratando de sacar su coraje, creó estos muñecos, unas figuras de carrizo forradas de papel china y con un sistema de cohetería. La tradición consiste en crear una figura de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, quien lo traicionó. Y como cada año, la quema se realizó en la plaza principal, donde se dieron cita a decenas de familias poblanas para vivir de cerca la quema. Ya tiene años que viene uno acá. Es la tradición de que cada año, la quema de los Judas. Aunque truena mucho el sonido, pero viene uno porque es la tradición. Divertirse con los nietos. Divertirse con los nietos porque traigo a mis nietas. La quema de Judas es la oportunidad para que algunos comerciantes logren colocar sus productos, pequeños Judas de colores, para los pequeños del hogar. Tiene un trabajo más o menos de mes y medio, me elaboró 33 Judas. Y es para mí una tradición. Y para mí representa, aparte de una buena temporada de venta, representa el fin de la Semana Santa. La quema de Judas es toda una experiencia, ya que todos los asistentes participan con gritos y porras, incluso con la participación de los asistentes que se sumaron a la quema de un Judas. De esta forma se vive una de las tradiciones más antiguas y esperadas de esta zona del centro histórico. Con imágenes de Kevin Lizana, Oscar Lozano, Fuerza Informativa Azteca.